En canales y canales Antes de comenzar con este video Disculpe por el musical que están poniendo nuestros vecinos Pues tenemos que ayudarnos a nuestros hermanos mexicanos Que nos están afectando, nos están preocupados por la situación Que están viviendo en la parte del país Y es porque vino dos tormentas al mismo tiempo Y simultáneamente, primero en Pásica fue la Tormenta Manuel Y el otro fue Ingrid, que también fue Bego Y lo que necesitamos, tenemos que darle despezo Llevando nativos a varias organizaciones civiles Ya para ayudar a nuestros hermanos danificados Y lo más que hacemos, aportamos nuestro granito de edad Nosotros desde octubre no quedamos con los brazos cruzados Y tenemos que aportar nuestro grano de arena Ya para por el beneficio de nuestros afectados Ya sea sin importar que estén en contra del gobierno Que está a favor No, no, tenemos que estar unidos Ya para que Empezar por el bien de nuestros Están identificados Que están sumamente en miseria Sumamente afectados Sumamente dolidos Y tenemos que aportarnos Y tenemos que aportarnos Tenemos que Últimamente tenemos que darle Alguna parte de nuestro dinero Donativos Si somos pobres De dinero Mejor tenemos que Donar Despensas Ya a los centros Ya a los centros de acopio Y de ahí Tienes que Llevar a las zonas Muy afectadas En nuestro país Por los pasos de estos Dos ciclones Pues Ayude a todos No sean No se dividan Tenemos que Apoyar A nuestros hermanos danificados Ya para que sea Para que sea En plenitud Ya para que Reconstruya su casa Todo también Vamos a ayudar A reconstruir Sus casas Que perdieron Todo lo tenemos Que donar Varios Despensas Bueno Vamos a comenzar Con el siguiente tema Y es esta Pues Ya sabes Que este es un blog Que voy a hacer Y que hice En la semana Esta semana Esta semana No Desde el martes Por la noche Nos acaba de Suspender el servicio De internet Como dice Mika Nos cortó el internet Todo porque Una pregunta El motivo es que No pagamos Nuestros servicios Como tenemos Telmex Y el Y la vez El internet De 3 megas De velocidad Y es que Nos cortaron Por falta de pago Desde el mes pasado Y nada más Llegó una cantidad De Son como unos 100 Más de 100 euros Que es En México 1300 pesos Mexicanos Y Que paso Porque Estuve Toda la semana Ya Afortunadamente Subí en la mañana El video De la semana pasada Pero que hice Desde Pues Estuve aburrido Todo aburrido Ahí Todos los días Martes Miércoles Que hice Estuve viendo La tele Estuve Atendiendo La tienda Y luego Estuve Nomás De Echadito Y Tengo En mi celular Y fue Creo que hasta el día Jueves Nunca no pude Ni tuitear Nunca pude subir Los Gables Que siempre subo Diariamente Tampoco no pude De Tuitearles Siempre Comparto Los videos De otros Youtubers Y Nomás Unico Tweet Creo que escribí El día Jueves Cuando estuve Fui al cibercafe Y esto Nomás De una hora Que como unos Como un euro Como diez pesos Mexicanos Y estuve Estuve Nomás Solo Estuve A ver un video De las disculpas Porque No tuve Ni internet No pude Tuitearles Fue el tema De que me pierda Como tengo Ya actualmente Tengo como unos 667 Follower En mi cuenta De Twitter Nunca no puedo Tweetarles Porque el temo De que me de un Follower Y no me estuve Todo el día Estuve aburrido Aburrido No se Ni la computadora Solo lo use Para jugar Ratofollower Que tengo Solo estuve No estuve Haciendo Nada Porque Por Falta De internet Esa es una vida Que Es muy Miserable Sin internet Internet Pues ya Creo que Para el martes Ya El martes ya llevo Dos semanas Sin internet Ya la segunda semana Sin este Preciado servicio Y eso es Muy lamentable Para mi Eso es todo Por hoy Si también Dejen un comentario Aquí abajo Si también Ha tuvido una experiencia De suspenderte El internet Como en mi caso Dejen sus comentarios Bueno Suscríbete a este canal De YouTube Dale like A mi página De Facebook Sígueme en mi cuenta De Twitter Suscríbete Aquí En el botoncito De abajo O también Ahí en la esquinita Y bueno Eso es Eso es Lo que te dije Antes de comenzar Ayúden a nuestros Sanificados No No sean burros No estén en contra Del gobierno Sin importar Seamos unidos Ya para Ayudar A nuestros hermanos Muy afectados Y bueno Esto es todo Por hoy Y nos vemos en el siguiente video Y Adiós